Ahí está Victoria. Hola, Elena. Hola, Victoria. Vi tu coche afuera. Es bueno verte. Gracias. Hola, Fernanda. Hola. ¿Cómo van las muestras? Todo va muy bien. ¿Pero qué te pasa a ti? Traes una cara terrible. Me da miedo, Valeria. Y también me da rabia que esto tenga que ser así. Victoria y yo nos amamos y eso no debería afectarlo. ¿Sabes qué es lo que peor me hace sentir? Que ella decidió esto solo por Martín. No lo quiere angustiar con su presencia y... prefiere que esté tranquilo para que haga su duelo en paz. A pesar del amor que siente por mí, Victoria prefiere sacrificarse para no hacerlo sufrir. Yo estoy seguro que ninguna otra mujer en su lugar llegaría tanto, Valeria. Victoria es... Victoria es una mujer sensata, Jerónimo. Es lo mejor que pudo hacer en este momento. Sé que te sientes mal y que es muy difícil de aceptar, pero lo que Martín más necesita en este momento es a ti. Es que si Martín pudiera entender lo que Victoria está haciendo solo por él... Sí, pero no puede entenderlo porque está traumatizado, adolorido. No puedes pedirle tanto. Vas a ver que cuando... cuando Martín se dé cuenta que te tiene solamente para él y que no tiene que compartirte con nadie, entonces va a empezar a tranquilizarse y a sentirse mejor con la situación. Sí. Sí, eso espero para que valga la pena este dolor tan grande. Yo no sé... no sé si voy a ser capaz de soportar mi soledad. Pues usted no está solo, señor Jerónimo. Me tiene a mí. Yo soy... yo soy su amiga incondicional. Gracias. Bueno, tengo que ir con Martín. Ah, pues... si te parece, voy y recojo los documentos que tenemos que revisar esta noche y podemos adelantar un poco el tiempo. Bueno, lo que pasa es que tengo que salir ya y no quiero que te apures por... No, 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 no hay ningún problema. Yo me demoro dos minutos. Dame un segundo. Ya regreso. ¿Entonces sí te viste con él? Sí. Comimos juntos. ¿Y por qué la cara? Deberías traer una sonrisa de reja a oreja. No puedo. Ahora que sé que no voy a verlo en quién sabe cuánto tiempo. ¿Por qué? No me digas que su hijo está presionando para que dejen de verse. No. No, no. Y Jerónimo estaba amoroso como siempre. Fui yo la que decidió que nos tomáramos un tiempo. Como están las cosas, intentar mantener la relación es casi imposible por ahora. Él necesita dedicarse a su hijo hasta que pase la tormenta. Lo terrible es que no sé cuánto tiempo pueda durar eso. No va a ser mucho tiempo, Victoria. Ya vas a ver. Es que no sé qué vaya a pasar en ese tiempo que no estemos juntos. Lo único que sé es que no quiero perderlo. No, no lo vas a perder, Victoria. Quisiera estar segura, pero no lo estoy. Y eso me da mucho miedo. Lo único que me traeained. ¡Ay! Mi D ahí está listo.